Agentes del organismo de investigación judicial destacados en la oficina regional de OSA solicitan la colaboración de la ciudadanía para identificar a dos hombres y ubicar un carro tipo taxi, los cuales en apariencia participaron en una causa de tentativa de homicidio en perjuicio de un hombre de 41 años de edad, identificado como de apellido Pérez y que se aprecian en el video de una cámara de seguridad. De acuerdo con el reporte preliminar, los hechos se dieron pasadas las 9 de la noche del viernes 8 de diciembre de 2017 en la localidad de Draque, en OSA. Ese día, el ofendido se encontraba laborando en un bar, momento en el que al parecer llegaron los sospechosos y uno de ellos se quedó en el salón del bar realizando varios disparos, mientras que el otro se acercó a Pérez y le disparó en varias ocasiones, impactándolo en una en la espalda. Los sospechosos salieron corriendo del bar y se dieron a la fuga en apariencia en el carro tipo taxi, que sería el mismo en el que llegaron. En el video se aprecian según la hora del mismo que al ser las 9.47 de la noche pasa el taxi y minutos después se observa a los dos masculinos que van corriendo hacia el bar donde estaba el ofendido. Hacen los disparos y luego salen corriendo para darse a la fuga. Los investigadores del OIJ de OSA solicitan a la ciudadanía que cualquier información que puedan brindar es indispensable que se comunique a la línea 808-645 o al WhatsApp 8-8-645 del Centro de Información Confidencial del OIJ.